Hay que mover como cosa loca, bebita la roca pa' subir la nota Duermudo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Duermudo alegre y en bacanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Y hablar por las cosas que dices y no por las cosas que haces, ¿cierto? Sí, correcto La condesa que si te lo agarra, te lo endereza En esta ocasión ella consirtó a un grupo de periodistas Para darle ciertas declaraciones Cóncito Ok, entonces miren, ella dice que lleva Desde que ella trabaja en el chino del mediodía Gana aproximadamente 300 mil pesos mensuales Yo acabo de hacer una suma, resta, multiplicación y división Y si sacando bien, no me equivoqué En los cuatro años que lleva elaborando, sacando en el aproximado Son como 14 millones de pesos Entonces es lo que yo vengo diciendo hace varios días Yo exhorto a la dirección de impuestos internos Ok Que tienen que revisar algunos artistas Porque ellos tienen que pagar impuestos por tanto dinero que ganan Ok, 14 millones de pesos son como cuántos dólares Como 360 mil dólares, casi 400 Lo que pasa es que señores, estamos discutiendo aquí Algo que es totalmente falso Yo no tengo que... No, no, ya va Lo que pasa es que tenemos que empezar así para ver si es lógico Ella dice que tiene dos comerciales que le da la producción del show del mediodía Y varios intercambios Ajá Entre cuáles, resumen todo, 300 mil pesos Entonces yo me voy de aquí porque entonces Enrique y David no me están pagando No, no Chachita, perdón, perdón No, yo me voy Oye, yo me voy de aquí porque yo también Yo me voy para el show del mediodía No, yo me voy para el show del mediodía 300 mil pesos Yo no vuelvo más Es más capaz de trabajar al lado de Aridio, mi amor No, no, no No me interesa Yo quiero... Ven acá, camarita Porque a la condesa hay que darle palabritas Ven acá, condesa Terapita ella Una terapia Atención Esteban Al señor José Augusto Tomén Y a toda la gente que tenga que ver Y a Miguel Ángel Herrera Que a todos se los está llevando el mismísimo diablo ahora mismo Pero como va a ser Que tienen 80 años trabajando para el show del mediodía No permitan que la normal de la condesa Que las habladoras de la condesa Que la mentirosa de la condesa Que a todos nos ve cara de inodoro Porque yo mojón no soy O sea, yo quiero decirle a la gente de verdad Que hay que respetarse Agarren esa loca y mándenla para el 28 Ella sabe perfectamente que nunca en su puta vida Ha ganado 300 mil pesos mensuales en el show del mediodía Que ella, perdón Ella tenga un programita de política Y se acuesta con políticos y le saca Es otra cosa Pero que diga que en el show del mediodía Gana 300 mil pesos con esa hermanita A María María la sacaron de ahí por olla Brenda Sánchez se fue por olla La Valenzuela se fue por olla Pero quiero concluir con algo Si tú ganaras 300 mil pesos Atención Las conductoras del show del mediodía Fuese mínimo María Cera Álvarez Tania Báez Yagna Tavares Y soy la luna Mínimo Allí esas cuatro estrellas Para ganar 300 mil pesos Porque no se gana eso Y si se gana eso Entonces porque tú estás cogiendo intercambio Y vendiendo a 25 mil pesos los comerciales O sea, no me veas cara de idiota O sea, respétate tú Y también lo que vemos en ese programa Debemos respetarnos Condesa Por favor No insultes la inteligencia del ser humano No te cotices así Aparte De que a mí no me parece necesario Ni ético Que ella se pare en una entrevista A decir cuánto ella gana Vamos a dar la luna Que digo cada paso Perdón Perdón Quiero decir Porque yo vi la entrevista Yo la vi Fue en Aquí se habla español Con Daniel Zarco En una entrevista Que no entendí Porque era supuestamente En un gimnasio Dos bicicletas Estacionarias La condesa Haciendo ejercicio En ropa de ejercicio Y Daniel Zarco En San Coraz O sea, no entendí El intercambio no llegó ahí Ok, pero A lo de la condesa Que tuviste Eso de 300 mil pesos Pero a mí no me parece Que para nada Oye, mi chica Me parece mentira Pero o no es Como conductora Que ella ha ganado 300 mil Vamos a dar el sentido de la duda Porque ella ha visto pasar A Jesús Gil Maza Rod Mariel Olea Yelit Salora Carolina Valenzuela Brenda Sánchez Todas se han ido por dinero Y ya está ahí Algo está ganando Bueno, para las mejores Que todo el dinero Está ganando ahí Pero ella va cuando le da la gana E Iván Ruiz Siempre la ha calificado A ella Como irresponsable Como Jara Gana No me diga que está Hermana Yo no quiero seguir hablando Porque puedo entender Ser humillante No, ya va, pero en su momento Algo importante En los 5 minutos Que tenemos hablando Ya hemos perdido 300 mil pesos Vamos a poner una pausa Un poco cosa loca Bebida a la roca Pa' subir la nota El mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día El mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día